En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen Jesús, yo creo que Tú eres el Señor de la vida. Yo creo que Tú has venido a reconciliar todas mis rupturas y que me amas hasta el extremo. Te pido que me ayudes a escuchar Tu Palabra, amarte más y seguirte como lo hicieron los apóstoles. En silencio hacemos un breve examen de conciencia. Te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Son tantas las veces que te he fallado. Veo Tu corazón traspasado y sé que han sido mis propios pecados los que te han llevado a la muerte en la cruz. Pero también sé que Tú has querido beber ese cáliz para reconciliarme. Ayúdame, Señor, a amarte con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Así sea. San Pedro y San Pablo, cada uno con su historia personal y eclesial, testimonian que, aún en medio de durísimas pruebas, el Señor no los abandonó nunca. Estuvo con Pedro para librarlo de las manos de sus enemigos en Jerusalén. Estuvo con Pablo en sus continuos esfuerzos apostólicos para darle la gracia y su fuerza a fin de convertirlo en intrépido heraldo del Evangelio para el bien de los gentiles. Gracias, Señor, por Tu inmenso amor. Gracias por el inmenso don que nos concedes en la iglesia. Gracias porque nos has dejado a Pedro y a sus sucesores y a los pastores que nos guían. En este día te pido especialmente por el Santo Padre y por todos los obispos de la iglesia. Ayúdame a ser también un apóstol según mis capacidades y posibilidades. Amén. Podemos pedir nuestras intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pedro y San Pablo, apóstoles, rueguen por nosotros. Súplica a San Pedro. Pedro arrepentido. Pedro el preferido del Señor. Pedro el entusiasta por Cristo Jesús. Pídele al Señor, me conceda, un amor hacia el Salvador, tan fuerte y tan generoso, como el amor que por Cristo Jesús, ardió en tu gran corazón. Súplica a San Pablo. Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta de cada año. Súplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo, y en tu deseo impresionante de salvar almas. Que cada uno de nosotros pueda repetir aquella frase tuya, me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. Oración a los santos apóstoles. Oh santos apóstoles, Pedro y Pablo, yo los elijo hoy y para siempre por mis especiales protectores y abogados. Y me alegro humildemente tanto contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque es la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia. Como contigo, San Pablo, escogido por Dios, por vaso de lección y predicador de la verdad en todo el mundo. Alcánzame, les suplico, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta. Atención en el orar, pureza en el corazón, recta intención en las obras, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado. Constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte, para que mediante sus intercesiones y sus méritos gloriosos pueda vencer las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. me haga digno de presentarme ante el supremo y eterno pastor de almas, Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos, para gozarle y amarle eternamente. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.